El sonido de la música. ¡Miren! Esta es una batería. La tocamos usando las baquetas y también usando los pies. ¡Nico! ¿Cómo tocas la batería? ¡Ah, qué divertido! ¡Alejandro! ¿Cómo tocas la batería? ¡Qué sencillo y qué genial! Hipopótamo. ¿Cómo tocas la batería? ¡Vaya! Debes estudiar mucho. ¿Y tú, Yacaré Elvis? ¿Cómo tocas la batería? ¡Bim, bim, 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 bim! ¡Bim, bim, 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 bim! ¡Bien, bien, 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 bien! Batería ¡Se un amigo de Yacarelvis! Suscríbete al canal y activa la campanita